Mejores inventos de la historia Energías renovables, gafas de realidad virtual Coche eléctrico Blockchain, Smartphones Redes sociales, no se yo si esto es un buen invento La verdad, pantallas táctiles Esto si que ha sido espectacular, guau que invento eh Automóvil y el avión ya ni te cuento El teléfono, hay cosas mejores que el teléfono Como invento, la anestesia Bueno eso si la verdad, la universidad Hombre si nos ponemos que la universidad es un invento Pues hombre pues si claro, la medicina El dinero, que inventor el dinero eh Cuantos problemas ha traido Matemáticas, que bien eh Seguro que muchos en clase estáis super contentos de esto Escribir, la verdad que si El fuego y el mas mejor de los inventos La rueda, claro que si La rueda